Vamos a leer el Evangelio según San Juan en el capítulo 6, versículos 1 al 15. En aquel tiempo, Jesús se marchó a la otra parte del lago de Galilea, o de Tiberiades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos, y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe, ¿Con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para tantearlo, pues sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó, doscientos denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice, Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y un par de peces, ¿Pero qué es eso para tantos? Jesús dijo, Decida a la gente que se siente en el suelo. Había allí mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron. Solo los hombres eran unos cinco mil. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias, y los repartió a los que estaban sentados. Y lo mismo, todo lo que quisieron del pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos, Recoged los pedazos que han sobrado, que nada se desperdicie. Los recogieron y llenaron doce canastas, con los pedazos de los cinco panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía, Este sí que es el profeta, que tenía que venir al mundo. Jesús entonces, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña, él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El capítulo 6 del Evangelio de Juan comienza con el relato de la multiplicación de los panes y los peces. Este acontecimiento marcó de tal manera la vida de los discípulos, que es el único milagro que se repite en los cuatro evangelios. Es un detalle, para que ganen el concurso. Es el único milagro repetido en los cuatro evangelios. Además, contado seis veces. Está en los cuatro evangelios, ya van cuatro, y dos de los evangelios lo cuentan dos veces. Primera y segunda multiplicación. Pero más que un milagro, es un signo. Así nos lo dice el evangelista Juan. Juan nos da esta perspectiva, este ángulo de lectura. Más que un milagro en cuanto hecho extraordinario, se trata de un signo revelador de Jesús. Un hecho que nos va a conducir hasta la hendidura del misterio. Un acontecimiento decisivo para comprender quién es Jesús y entrar en profunda relación con Él. Jesús ofrece un pan para todos. Y como veremos a lo largo de nuestra lectura del capítulo 6, Jesús no tiene un pan para dar. Jesús es el pan que se ofrece a todos. Es como si dijera, yo los hago vivir, yo te hago vivir, yo multiplico tu vida. Pues sí, Jesús, Jesús hace vivir. Hace vivir con sus manos que sanan a los enfermos. Hace vivir con las palabras que curan el corazón. Hace vivir con el pan que significa todo, todo lo que alimenta la vida de las personas. En aquella ocasión, anota el evangelista Juan, eran cinco mil. Cinco mil solo los varones, sin contar mujeres ni niños. Y alrededor era primavera. Lo intuimos porque se manda a sentar en el prado. En tiempo de invierno es prácticamente inviable. Y en tiempo de verano, insoportable. Cinco mil probablemente en un tiempo de primavera. Sin embargo, le quitaría el probablemente. Porque desde el versículo uno se ha dicho que estaba cerca la fiesta de Pascua. ¿Qué ocurre en la primavera? Y estamos en el monte. Estamos sobre una montaña. La montaña en la Biblia es el lugar donde la gente considera que encuentra a Dios. Donde Dios estaría más cerca. En una cosmovisión donde se entiende que lo alto del cielo es Dios. Y este pueblo tiene hambre. Tiene hambre física. Está pasándola mal. Es un pueblo que tiene hambre. Pero también tiene hambre de Dios. Y por eso sigue al maestro de Galilea. En la escena nos encontramos, en el momento de la solución del problema, a uno que tiene un pan de cebada. La cebada, dentro de las cereales, es el primero que madura. Por lo tanto, es símbolo de frescura y de novedad. Y aquí aparece como la pequeña riqueza de un joven, de un muchacho. También él, la primicia del ser humano en su juventud. Juan tiene su manera de contarlo. Y un detalle que coloca en primer lugar es que la iniciativa de alimentar al pueblo proviene de Jesús. No de una petición de la gente. Ni siquiera de los discípulos, como en Marcos, Señor, mándalos, porque no hay que comer. No. Todo arranca de una iniciativa de Jesús. Jesús es quien se percata de la necesidad de la gente. Jesús es quien se preocupa por la gente. Jesús es quien moviliza la gran alimentación que viene enseguida. Y esto es una lección muy importante dentro del Evangelio de Juan. La iniciativa proviene de Jesús. Jesús no es simplemente respuesta a necesidades que le plantea. Jesús tiene la capacidad de percibir, de darse cuenta, de preocuparse y desde ahí de mover una acción. Esto para nosotros es significativo. No reaccionamos, no hacemos las cosas simplemente por reacción. Jesús es proactivo, va adelante. No espera que le digan. Y pongámosle mucho cuidado a la pedagogía de Jesús. Jesús comienza tanteando a los discípulos. Jesús primero les plantea una pregunta. ¿De dónde conseguiremos pan para que coma esta gente? Este de dónde es importante. ¿De dónde lo vamos a sacar? Luego en el discurso eucarístico que vendrá más adelante, este de dónde sabemos quién es. La fuente es él. ¿De dónde conseguiremos? ¿De dónde sacaremos el pan? Para que la gente se sacie, se nutra, para que tenga vida. Y el narrador deja claro que Jesús lo pregunta para tantear a los discípulos. Dice para ponerlos a prueba. Esto es lo que en narratología se llama una focalización interna. El narrador sabe lo que está pensando Jesús. Se mete en las intenciones de Jesús. Que los que tienen alrededor no las pueden captar. Y a este, a la pregunta de Jesús, ¿de dónde vamos a sacar el pan para alimentar esta gran cantidad de gente? Responden dos discípulos. Atención quiénes son los que responden. Uno es Felipe y el otro es Andrés. Felipe y Andrés, los únicos dos discípulos de los doce que tienen nombres griegos. Andrés o Andrea, Filipo, son nombres griegos. Y los dos van a expresar dos puntos de vista. Los puntos de vista típicos en cualquier grupo. En una casa o en una comunidad, en cualquier grupo. El negativo y el positivo. El negativo siempre que hay un problema y el que dice aquí no se puede hacer nada. Y otro dice no, pero intentemos con esto. Siempre pasa lo mismo en todas partes. Pues sí, Felipe propone, coloca una objeción. Y Andrés una solución. Si bien una solución, pero no está muy convencido. Felipe saca cálculos. Enseguida, saca la calculadora. Doscientos denarios de pan no bastan para que cada uno coma al menos un poquito. Esto no alcanza. A mí me recuerda a mis reuniones de comunidad y mi congregación. Cada vez que uno plantea una iniciativa. No hay plata. Oye niño, pero ¿quién te está pidiendo plata? Nunca falta el que enseguida bloquea las iniciativas. Cálmate. Y este es Felipe. Felipe es enseguida el de los números, el hombre práctico, el hombre concreto, el hombre aterrizado. Pero también el que coloca los peros. Y enseguida aparece también, aparece Andrés. Andrés tiene otro punto de vista. Aquí hay un muchacho. Aquí hay una solución. Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos peces. Bueno, al menos propuso algo. Pero enseguida él se da cuenta. ¿Pero qué es esto para tantos? Bueno, lo dice con una cierta desilusión. Aquí hay algo. Aquí hay un comienzo de la solución. Pero, ¿esto qué es para tantos? Y fíjense que en la pregunta de este versículo 9 de capítulo 6 de Juan, ¿qué es esto para tantos? Hay una insinuación. Hay una insinuación. ¿Cinco panes para cinco mil? Oye, ni de amigajita. Por lo tanto, esto no va a alcanzar para nadie. Es inútil. ¿Para qué desperdiciar estos cinco panes? Él coloca la solución, pero al fondo dice, no. Es una manera de decir, lo que está insinuando es, oiga, al menos comamos nosotros. Cinco panes y dos peces al menos para un grupo de 13, 12 apóstoles y Jesús al menos podemos comer nosotros. Que la gente resuelva su problema. Es como si dijera, Señor, hay tanto por resolver. ¿Y yo qué? ¿Y mi hambre qué? De todas maneras, Andrés puso al frente una solución. Y aquí está el primer paso. Aquí está el primer paso. En esta frase tan sencilla, Señor, aquí hay un muchacho, aquí hay un jovencito que tiene una canasta con cinco panes y dos peces. Además, cinco más dos, siete, un número completo, perfecto. Este primer paso quiere decir, entrega lo que tienes. Ofrece generosamente lo que tienes, sin pensar si es mucho o es poco. No, no te reprimas, abre la mano, sé generoso. Y esto resulta ser mucho. Esto que a los ojos de Andrés parecía poco, resulta ser mucho. Parece una misteriosa regla divina, ¿saben? Cuando mi pan se vuelve pan para todos, ocurren cosas grandiosas. El hambre disminuye, no cuando yo como hasta quedar lleno, sino cuando comparto lo poquito que tengo. Eso es lo que verdaderamente me sacia. No echar pa' entro, sino echar pa' fuera. El hambre disminuye, no cuando como hasta quedar saciado. Quedo saciado realmente cuando comparto lo poquito que tengo. Hay tanto, hay tanto de este pan sobre la tierra, que si lo compartiéramos, créame, nadie, nadie en el planeta tierra se moriría de hambre. No es que falte pan en el mundo, porque si hay. Lo que falta es compartir. Está acumulado en las manos de unos pocos. Y unos pocos tienen mucho, y muchos tienen nada. Es curioso que este evangelio no utilice la palabra multiplicación. Desde el principio vengo yo diciendo la multiplicación de los panes. Pero la palabra no aparece, no aparece en el relato. La palabra que aparece es distribución, repartición, donación. Esa es la palabra que utiliza el evangelio mismo. Se trata de un pan que no se acaba. Y mientras lo distribuían, el pan no se acababa. Y mientras pasaba de mano en mano, quedaba pan en cada mano. Y no me vayan a preguntar, ¿cómo es que ocurre el milagro? Ya dije que no es un milagro, es un signo. Pero, ¿cómo es que la gente, y cómo fue el milagro? Oye, por eso se llama milagro. No lo sabemos. Y nunca lo vamos a saber. No importa el cómo. Ocurre y basta. Lo importante es el signo. Es lo que quiere decir. Cuando hay generosidad, cuando hay generosidad, nadie se muere de hambre. Ni tú siquiera. Porque tú dando, te sientes saciado. Cada vez que tú das, te sientes lleno por dentro de algo que la comida en sí no te va a dar. De todas maneras, en el relato, hay tres verbos que nos muestran el giro. Nos muestran dónde está el gran giro en la situación. El narrador condensa en tres verbos lo que Jesús hace. Todo al final ocurre en la persona de Jesús, en la mano de Jesús. Tres verbos. Tomó el pan, dio gracias y los repartió. Son verbos que nos remiten enseguida a la Eucaristía. Son bonitos en griego. Lambano, Eucharisteo, y Didome. Tomar, tomar en la mano. Eucharisteo, dar gracias. Elevar los ojos hacia Dios, dar gracias. Es bonito. Tú recibes de lo alto, de arriba para abajo. Luego tú elevas hacia lo alto la mirada de nuevo para decir viene de ti, gracias, pero luego miras en horizontal al frente y repartes. Tres verbos que son tres movimientos. De arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba y de dentro hacia afuera. Tomar, Lambano. Agradecer, Eucharisteo. Didome, repartir. Son tres verbos que pueden hacer de mi vida entera un sacramento. Tomar, agradecer, donar. Quiere decir que nosotros no somos los patrones, los dueños de las cosas. Si nos consideramos propietarios, profanamos las cosas. Profanamos el aire, el agua, la tierra, el pan, todo lo que encontramos y al final lo atropellamos. Atropellamos la naturaleza y la belleza del planeta tierra. Ayer lo comentábamos en nuestra intervención con motivo del Día Mundial de la Tierra. Lo que tenemos no es nuestro. Somos administradores, no propietarios. Es vida que viene desde mucho antes de nosotros. Es vida que va más allá de nosotros. Lo nuestro es saber pasar de mano en mano con respeto sin destruir y más bien cuidando y acrecentando. Eso es nuestra tarea. ¿Y qué ocurre al final? Ocurre que este don requiere cuidado. Como el pan del signo que no se deja perder, lo que la gente no se come se guarda. Se recoge en doce canastas. Y esto es bonito. Las cosas tienen una sacralidad. Hay una santidad incluso en la materia. No una divinidad. Cuidado. Eso es nueva era. Eso no. Hay una santidad incluso en la materia. La tierra es sagrada. Ante ayer en el Día de la Tierra en su catequesis de los miércoles el Papa lo dijo muy bonito. La tierra es sagrada. Hay una santidad incluso en las migajas que parecen sobras que nada se pierda porque la comida es santa. Que no se bote la comida. y entonces aprendemos estos tres verbos de Jesús. Acoger de arriba para abajo tomar recibir es un don que viene el pan siempre es un don de Dios aunque tú creas que te lo ganaste con tu sudor igual viene de Dios. Agradecer eleva la mirada y bendice a tu Dios bendice a la gente bendice el pan bendice a Dios bendice la belleza bendice la vida. Todos lo recibimos y lo elevamos en oración en una inmensa acción de gracias y luego lo compartimos lo repartimos lo distribuimos con una sonrisa a los demás sobre todo a quien nada tiene a quien le falta. y aquí están los tres verbos de Jesús que tenemos que escribir a fuego en el corazón en el día de hoy. Acoger agradecer compartir tres verbos que nos van a marcar para siempre la acogida la gratitud y la solidaridad eso es un discípulo del Señor. Y estos tres verbos estos tres verbos del Evangelio de hoy si los conjugamos desde ya desde este momento en nuestra vida créame se van a convertir dentro de cada uno de nosotros de ti y de mí en un manantial de Evangelio y de felicidad. pero el relato no termina con la recolección de estos panes que sobraron porque el pan es sagrado no se puede botar hay que guardar para compartir el Evangelio termina con el descubrimiento de Jesús por eso se dice del principio que es un signo no es un milagro es un signo si no me lleva a descubrir a Jesús si en esta generosidad en este movimiento de solidaridad no veo a Jesús no he entendido el hecho y entonces la gente abre los ojos y no se queda con el pan ni con la barriga llena la gente abre los ojos y se da cuenta quién es Jesús y ese es el versículo 14 del capítulo 6 de Juan verdaderamente este es el profeta que tenía que haber venido la gente entiende el mesianismo de Jesús y lo dice con una expresión que es del deuteronomio pero es una expresión que tiene cierta ambigüedad tiene cierta ambigüedad esto del profeta que tenía que venir el mesías se podía entender también en un sentido político ah ah este es el tipo que nos va a arreglar el problema del hambre entonces vamos a volver los reyes el versículo 15 ya vamos a volver los reyes que venga y entonces todas las mañanas le traemos cinco panes y dos peces impone las manos y mandamos carretas de carretillas cargueros de pan y de peces por toda palestina y todo el mundo tiene hambre no señor eso es populismo Jesús no vino a eso Jesús no es un político de esos que ganan votos y prestigio corruptos a partir de la generosidad de la gente haciendo generosidad con la gente dan regalitos en navidad para después pedirle un voto corruptos Jesús no es eso Jesús no hace eso y por eso Jesús cuando la gente intenta ponerlo de gobernante de rey que hizo uff se perdió se fue a la montaña él solo ni siquiera con los apóstoles que parece que lo entendían al final no lo entendían entonces queda en el aire la pregunta y quien entonces es Jesús es el profeta pero si no es como pensábamos quien es bueno esto es lo que se va a resolver de aquí en adelante en las siguientes lecturas que haremos del evangelio de Juan por lo pronto en el día de hoy volvamos a leer este capítulo 6 versículos 1 al 15 la distribución ya no digo multiplicación la repartición la distribución del pan y de los peces tres verbos tres verbos de Jesús que pueden cambiar el mundo recibir agradecer distribuir repartir que nos caracterice la acogida la gratitud una espiritualidad de la gratitud y una espiritualidad de la solidaridad con todos los hermanos que el Señor los bendiga en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Feliz día para todos con los hermanos del Hijo el Espíritu Santo y el Espíritu Santo de la financiación de la financiación